Creo que merece la pena que veamos algo de lo que ha dicho el Papa, que estaba esta mañana, ha visitado el Parlamento Europeo, el segundo Papa que visita el Parlamento Europeo, el primero fue San Juan Pablo II, y me gustaría que vieran algo de lo que ha dicho, como siempre, al damonazo, a las conciencias de todos. El Mediterráneo no puede convertirse en un cementerio. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. En las barcazas que llegan cotidianamente a las costas europeas, hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda. Y tanto, y fíjense ustedes, ha criticado una opulencia insostenible e indiferente respecto a los más pobres, ha dicho, es hora de favorecer las políticas de empleo y de volver a la dignidad y unas cuantas cosas más. Aquí lo hemos retransmitido en directo, impresionante, ese mensaje del Papa en el corazón de todos los europeos, 500 millones de personas, ojalá haya llegado.